¡Hola gente! ¿Quién está ahí? Soy mi Cegro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Brawl Stars. Hoy gente es un día especial, es el cumpleaños de Luffy, mi capitán de One Piece y básicamente estaré haciendo toda la intro del vídeo con su gorro, con el gorro de paja, así que vamos allá. Antes de empezar el vídeo, si no te has visto One Piece, no sé a qué estás esperando, sinceramente. En este vídeo vais a ver cómo subo a 500 copas a un personaje que salió hace muy poco, a Lily. Vais a ver en el vídeo una cosa muy graciosa y es que básicamente al principio me costaba mucho jugar con Lily, no entendía cómo matar a la gente porque claro, tiene solo un ataque, tiene una ulti, pero ¿cómo mato a la gente con mucha vida? ¿Y qué hago? Me vi un vídeo de Guille, que supongo que mucha gente lo conoceréis, que es top 1 de España y bueno, una locura, o sea, juega súper bien. Y después de ver ese vídeo, literalmente me hice como una racha de 13 victorias con Lily y no paraba de hacerme un montón de kills y matar a un montón de gente, la verdad es que estuvo muy guay. Así que nada gente, espero que os guste el vídeo, dejad un like que se hace mucho, suscribiros al canal si sois nuevos y adentro vídeos. Usted, tenemos a Lily en dos misiones, sí hombre. ¿Primera vez que fuimos con Lily? Se viene, ¿eh? Pues Lily, Lily, eh, eh, sorpresa no solo. Vamos a mejorarla a nivel 7, 2, 3, 4, 5, 6 y uno más, 7. Vale, creo que le voy a pillar un gadget, creo, a la Lily. ¿Lily entra en el reino de las sombras durante 3 segundos? Sí, este es clave yo creo. Este, el primero, ¿no? Sí. Vale, pues molaría hoy subir a Lily a 500 copas y mañana llegaremos a 20.000 copas ya, por fin. Lily Showdown es muy divertido, sí, pero creo que el mapa este es una mierda con Lily, porque Lily es de ir en arbustos todo el rato escondiéndose y tal. 18 acá está subiendo rapidísimo, gracias loco. La verdad es que sí, la verdad es que... Vale, este... Vale, o sea, ok. La clave es ahora con la ult, o sea, utilizar ulti y luego básico, ¿no? No tengo ni idea, la verdad. O sea, haces así. O sea, pero como que tarda mucho en cargar el básico, ¿no? Por lo que ves. Ah, también haces daño dándole con la ult. Por ejemplo, aquí puedo hacer así. No sé muy bien cómo utilizarlo, la verdad. Pero vale. Si me vais a jugar algún consejo estaré bien ahora cuando termine. Me decís qué tengo que hacer mejor. ¿Tengo que estar ulti? Eh... Hola. Está ahí. Ok, vale. Vale, a ver, consejos con este personaje. O sea, mi pregunta es, antes de tener la ulti, ¿cómo mato a alguien con los básicos? Porque los básicos van súper lentos y de uno en uno quitan... O sea, no lo mato a un tío ni de coña, ¿sabes? O sea, tengo que esperar a que alguien esté tocado para matarlo de un toque. A ver, quiero ver algún vídeo. Estoy viendo un vídeo del Guille jugándolo y tal. Y lo veo morir muchas veces, rollo. No queda ni positivo con este personaje, o sea... Mira, a ver, voy a jugar una partida como juega él, más o menos. O sea, rollo, meterme en su base. Vale, matamos a este. Vale, bueno. Vale, bien. Muero por el veneno. O sea, básicamente lo que hace es empezar con gadgets, ¿sabes? Buena. Bien. Vale. Bueno, a ver, un poco mejor, ¿no? Yo he visto el gameplay del Guille, más o menos. No, qué mal, tío. He fallado eso. ¡Sí, hombre! Pero, bro, ¿qué es esto? Chavales, ya está. He visto un vídeo, rollo. He visto una partida de Guille. Sí, ya está. Ya soy Dios. Me da pel. A ver, necesitaba ver un vídeo de alguien que supiese jugar. Ya está, solo me faltaba eso. Ha sido buena esa, ¿eh? Me ha gustado. Me ha gustado, me ha gustado. Un gato, un bus. Buah, el bus me jode. Bueno, tenemos un prank también. Sí, hombre. Joder, ya está bien. ¡Gol! 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 Vale, pasa. La partida más rabia del mundo. Buena. Guau, para digan de jugar otra vez esto. Sería God. A ver. Hemos farmeado la sala. No, el Frank ha dicho que no. Tienen poca vida todos, pues, ¿eh? Ah, no, no. Que va a caer. Y aquí no. Y el de las bombas tampoco. Creo que ha entrado el mismo Frank que antes, creo. Por medio tiene la misma skin. Buenísimo. Que madre mía, el bus como se lo ha sacado tú. Entramos tres. Buena. Vale, es el mismo Frank. Se quede la partida, hombre. Quédate, Frank. Ahí, ahí se queda, se queda. ¿Cuántas copas tienes, Quiloro? Una 19.200 o por ahí, más o menos. Debería usar ulti. Falta uno vivo. Ay, qué pena. Debería usar ulti cuando le quede un golpe a uno que esté muy cerca a mí, ¿eh? Por ejemplo, ahí debería haberlo usado. Sí, ¿no? Qué locura. Qué buena. Qué jugador estoy hecho. Qué jugador. Qué jugador. Pero, pero, se lo he puesto en bandeja. Qué locura. Vale, bien. Bro, y si... Claro, la cosa es... Puedo desplazarme también hacia algún sitio con el gadget y que mi equipo me la pase y marco, ¿sabes? Un bote. Suela, suela. Qué cabrón. Ay, qué pena. Mi equipo sabe en todo momento dónde estoy yo, ¿no? Incluso si utilizo el gadget. Sí, ok. Hay mucha gente que pone que no, pero no sé. Se ve como un círculo morado. Vale. Es que lo digo porque... Puedo hacer jugadas también así, ¿sabes? Mierda, él... Algo que me ha matado. Un veneno o algo así. Qué perro. Qué perro. Qué perro. Bueno. Eh, te matas bien. Bueno. Vale, pásala. Pásala. La verdad es que tengo muy buen team ahora, eh. Me gusta. O sea, tengo un team ideal para subir copas con esto. Me gusta. O sea, realmente es encontrar un team que cada uno haga su función, ¿sabes? Rollo, tenemos un tanque que tanquea un montón. Tenemos un Vaz que también estunea y me hace muy bien, ¿sabes? Y yo, pues, de chino. O sea, tenemos un buen team, la verdad. No sé quiénes son los otros. Vale. Ok. Vale. Vale. No sé quiénes son los otros. No sé quiénes son los otros. Tío. Hostia, me revienta tu Bueno Ay, que pena Bueno, hasta doble Buena Bro, somos el dream team Es una locura Me gusta este team Mierda Tivo Pero what Pero Pero que Bueno ¿Por qué no? ¿Por qué no? Buena Vale Pues me meto Encontrar un team así es difícil Sí, pero cuando pasa Mola, ¿sabes? Porque, joder Otro Frank Vale Los otros dos No sé qué vida tienen 6.000 y 4.000 Está un toque este Lo mato, lo mato Ay, me ha dado con la Con el gadget Supongo No sé qué ataque Es ese, tío Hay que te tirar para atrás Quería pasársela, matarlo Y meter, ¿sabes? Me ha tirado el gadget Ese No tengo Ultifox Eeeh Que pesado, tío Vale Tira para adelante Yo mato a este ¿Qué es eso, tío? ¿Eso qué es? ¿Un gadget o el subulti o qué es eso, tío? Solo me tira eso Qué pesado Vale Matamos a este Y ya está Es la ulti Tío, no voy a dejar de hacer nada Ese tío en la partida No he visto los enemigos Por eso Vale Creo que tienen poca vida, creo Hostia Vale Estás ahí, qué pena Mierda Mierda Ok Cuidado con eso Ah, qué pena, tío Bueno, da igual Da igual, da igual No la vamos a perder No la perdemos No la perdemos Tenemos muchas ultis Vale A este lo matamos De loco Ay, no más Ah, qué rabia No te creo Quería hacer disparo ulti Matarlos No me he matado antes, tío Vale Así Llegamos a la Mil copas Con Libby Ja God team Vale El poco y el Bueno, puedo matar Realmente puedo matar a todos Está bien Al mortis Al mortis de primeras No puedo matarlo Al mortis de primeras Está complicado Tengo que ir a por los otros Vale Ay, qué rabia Buena Buena Y aparecemos los tres smurf ¿Sabes? Vamos smurfeando las partidas ¿Cuántas copas tienes? Pues con este personaje No, el bus ha ido Me quedaba una para 500 Justo No te creo Se ha disuelto el team No Hostia, la debida que tienen los otros Tú vayas como a Buah, aquí no puedo hacer nada Aquí Buah, no puedo hacer nada Aquí A ver Me van a reventar La boca Sí Aquí no puedo hacer nada Aquí simplemente intentar cargar ulti Y poco más Aquí no Esta partida No tiene mala pinta Tenemos ulti Vale Buena No Han tocado todos Es el hacer Y el hacer Oh, la hace yo La hace yo El corto El gol, ¿no? Broder Vale, gracias Asustado, tío Digo, ¿no? Me extrae en el juego esta gente, tío Mata Mátalo Buena No la he dado Sí Vale Super dorado Mmm, qué pena Uno, cero Hay que aguantar Si aguantamos Ya está Cuatro de vida Se queda, ¿sabes? Bueno Pues 500 copas ya Con Con Lili Gente Que Gracias por ver el video.